¡Vamos a darle un fuerte aplauso a Rancho El Agueque para que vean que Norte Carolina se les recibe con calor a Jaripeo! ¡Sí, señor! ¡Eso, qué bonito! Para que le brinden un fuerte aplauso a estos hombres que hoy, gracias a Dios y a ustedes, quieren presente. ¡Denle un aplauso chingado fuerte que se escuche! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso fuerte, señoras y señores! ...no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Ellos son la supremacía jalisciense de Juanjo Pelayo, el bad boy del Jaripeo. ¡Denle un aplauso fuerte! ¡Desde Autlán de la Gran Jalisco! ¡Denle un aplauso! ¡A Rancho El Agueque de Sergio Pelayo Jr. ¡La fábrica! ¡La fábrica de reparos hoy esta tarde, mi raza! ¡Vamos a ver en la primera de la tarde, señoras y señores! ¡Nos vamos con la primera jugada! ¡Juanjo Pelayo, ya haciendo sus ejercicios! ¡Al cien la adrenalina le empieza a fluir! ¡En la plaza la pura lumbre! ¡Lumbre Promotions! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuertas, señoras y señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Le empieza a pelear en todo cuando se le empieza, empieza la vuelta maldita! ¡Le mete cintura! ¡Le mete cintura! ¡Cuánto Pelayo a esta conexión le dan! ¡Esto fue la fábrica de reparos de Renco El Aguaje de Sergio Pelayo! ¡Y si le gusta la vuelta, démele un aplauso! ¡Ahí está Juanco Pelayo, arriba de Conexión Letal! ¡Acomodándose los brazos para poder crecer una bajada rica y espectacular! ¡Y! ¡Cuidadito cuando te caen los aplausos de la bolsa, mi hermano! ¡Ahí sigue mejor instante, tratando de pelear! ¡Y el patrón que no se reja! ¡Eh! ¡Cuidado con los cabezales, muchachos temporales! ¡Cuidadito que se ven quemando! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Jojojo! ¡Jojojo! ¡A estos dos hombres de ganaderos! ¡Que son ganadero y jinete! ¡El aplauso bendito! ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Y así se divierten los primos! ¡Mira nada más! ¡Por si no lo sabían, son primos hermanos! ¡Y cómo lo quieres, verdad Sergio! ¡Le echa los mejores toros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así se vive el jaripeo en el clan de la Gran Jalisco! ¡Bendito! ¡Ahí está Farito, por supuesto! ¡Seguimos con más y queremos! ¡Queremos que sigan disfrutando de este gran jaripeo! ¡Esto apenas está empezando, señores! ¿Cómo va a estar? ¡Ya me enamoré, güey! ¡No sé por qué! ¡Otra vez! ¡Ya me enamoré! ¡Es aquí lo que quisieran mis amigos y a todos y a mi familia! ¡Sí! 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 La lastima del vigente! ¡Lás enocaturales! ¡Ay연os a ver, sáquelo, va lastimado el vigente! ¡Así está vida, señores! Sí señor! ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno! ¡Lás enocaturales! En el camino me encontré a aquel cabrón que me encontró Platicándole a la gente como me conoció Son los ganes del incendio que se descubrió Cuando no ganaba mucho el aplauso Brindándole a la monta con el público presente Cuando lo tengas listo y preparado vamos a hacerle la sanidad a este Chiquitinillo de prensa de la guaja En el sector cerca, pasajero, patina de preparo presente ¡Puerta, señoras y señores! Vamos a ver, muchachos ¡Acomodando y buscando en el espacio! ¡Ay, muerta, señoras y señores! ¡Se agarran, se van a los pedazos, se van a matar! ¡A tu fortuna engaña le va a meter la cintura! ¡Le peguen un cabrón, se lo quieren sacar! ¡Ya se lo sacó! ¡Quítense, no se lo van a comer! ¡Agárrenlo, por favor! ¡Eh, je, je! ¡No supo el que quedó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se dieron con todo! ¡Denme un aplauso al ganadero y al jinete, por supuesto! ¡Así se viven los jaripeos en la Plaza La Pura Lumbre! Pero personalmente, y a nombre de la empresa La Pura Lumbre Y a nombre del público presente Te queremos agradecer porque son pocos los ganaderos Que en realidad buscan lo que usted hace Que el público se vaya contento Usted le preguntó al jinete Si el jinete le monta al toro Yo repito mi toro Son pocos los ganaderos que en realidad hacen eso Lo que usted hizo hoy Aquí, aquí en la Plaza La Pura Lumbre Por eso la Plaza La Pura Lumbre se reconoce por ser Una de las mejores plazas En donde únicamente se encuentra jaripeo Por eso la gente como usted y al greyes de Coyuca ¡Merecen un aplauso! ¡Démenle un aplauso! Señores conocedores del jaripeo Camaderos como estos son los que necesitamos ¡Incluso production esta tarde, cabrones! ¡Ay, je, 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 je! Dice Juanjo que este toro se lo dedica Para los anfitriones Para el señor Don Beni Torres Para Don Gabriel Y para Don Sergio Orozco Que lo disfruten De todo corazón para todo el público Que está aquí Presente hoy esta tarde Aquí en En la Plaza La Pura Como un poquito, acomodando secuenzos, al rilo delincón Y mire nada más, el palimellazo está poncibiendo Cuenta señoras y señores, de riqueza, tú por tú, entre ganaderos y coro Abre yaya y la vuelta, recita la vuelta de la bola, banco de mes sin cura Se pelea, se está despedazando uno con otro Y mire nada más cuerpo, sí señor, el día y el quinto del ancho El agua que no se rique, pero Juanjo tampoco, no señoras y señores No tiren botes, por favor, no tiren botes, allí está La pelea entre dos, la pelea entre dos se llega Entre jinete y todos, sí señor El alérgico y Juanjo con una sonrisa, el aplauso No cabe duda que esto es espectáculo puro de cariño Venga hacia el centro Cuando dos hombres se saludan hasta los clósetes Y en blanco, ese aplauso del público, sí señor Un chico chiquito, diciendo que se llamaba Órale compadre, ahí tiene otros patos de acién Ay compadre, ahora sí te estás rayando, Juanjo Y yo despedazándome de la garganta Ya se aburre, ya se lo deseo Porque hoy le deja el olvido El quiero dormido Aquí están listándole vamos a darle un fuerte aplauso Un fuerte aplauso a la pinta de la conciencia que se resortea, que columpea y dice ¡Ay! ¡Y! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Ahí está, caballón! ¡Se están haciendo pedazos! ¡No, no, no! ¡Este es tu miedo! ¡Me entiende la tinta! ¡No, no, no! ¡Déjame un aplauso! ¡Y eso lo sacó! ¡Gríntenselo! ¡Gríntenselo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón se pegaron! ¡Déjame un aplauso! ¡A ganadero infinete, sí señor! ¡Serquio Orozco! A ver, muchachos del audio, bájamelo un poquito ¡Toro invito! Mira, aquí trae uno de a cien Este se lo clavó de una vez a VIP Por eso está dando a mi yentes este Sáquenle bien las cuentas A ver, compadre Tinta Allá Allá le hablan otro billete Y dice Dice, dice Sergio Que a la tinta le acaba de quitar El invito a un toro Que se llama Fuerza Aérea Y por eso le dijo Vente con la fiesta americana A ver cómo bailamos los americanos Mira nomás Los muchachos De por allá de Hidalgo Del rancho Santa Rosa También regalándole dinero Yo pienso Yo creo que los jinetes Vuelven porque vuelven Porque yo pienso Que ninguna plaza Desargan tanto dinero Aquí en la mesa De los torres ¿Cuánto? ¿Doscientos? ¿Cuatrocientos? ¿Pinientos? ¿Señor? A ver Mario Tú también Mónchete fotógrafos Es que el fotógrafo Nomás cobra La primera vez Que nos acompaña la tinta Y la tinta Tiene unas palabras Para el público Antes que nada Muchísimas gracias A todo el público Estoy Austo de ustedes Muchísimas gracias Muy agradecido con ustedes Se hizo lo que se pudo Los toros Mi respeto Es un gran toro Y he hecho mi trabajo Todo el tiempo Hice lo que pude De todo corazón Aquí viven en mi corazón Y siempre voy a echarle Muchas ganas por ustedes Muchísimas gracias Vamos a ver Qué dice el ganadero A ver qué dice el ganadero Venga También se ha ido a hablar Todo el mundo Yo ya lo escuché hablar Y cuando se enoja Olvídate Antes que nada Muchas gracias a todos Por habernos acompañado A pesar del huracán Flores Que pasó apenas Te dieron cita Apoyarnos Aquí en Rancho La Guaja A los muchachos A Desobediente Cherán A Tinta A Juanjo A todos los muchachos Que vienen a montar Ahora que traen retos Cinentes muy profesionales Como es la Tinta Y todos los demás muchachos Llegan a su trabajo Y sin ningún reclamo Creo que hacen Su mayor esfuerzo Por brindarles A todos ustedes Un espectáculo Y que se vayan contentos A su casa Que es de lo que se trata Como dice mi tocallón El ganador Tiene que ser el público Muchas gracias De verdad Yo siento que para nosotros Los mexicanos Aún habiendo tragedias No hay tragedias Tratándose de Jaripeo Los quiero mucho De verdad No tengo palabras Como agradecerles Este apoyo A todos ustedes Que están aquí Dios los bendiga Gracias por todo el apoyo Que nos han brindado En esta gira 2018 Primeramente Dios Nos vemos en el 2019 Y este es el perro de ellos El pueblo que nos presenta La segunda jugada Ahí están buscándole en el espacio Acomodando este perro de ellos Cada mañana en Karaguay Sergio Canario La fábrica de reparos A los cuales El disco Presente ¡Fuera! Que es la vena Que es la vena Que es la vena Esa las emociones De tuyo Y tú Ahí sale este perro de ellos Y que es bien pegado Él conoce lo que quiere quitarte Pero el inquilete No se deja Es el pleito de dos Ahí se da El ganadero, dame un aplauso, vamos a decir en Montes por favor, venga, venga, venga Iván, venga, que dice el ganadero, otro segundo baile que le avienta a este perronero, a Iván el Perrito de Acapulco, su señor, ese aplauso. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡A la mañita de colores! ¡Bailando con un dance en estrés! ¡Alcunco y el dedo! ¡Y de arriba! ¡Déjame la pinta! ¡Y de salvo con un buen terreno para el mañita de colores! ¡Buenas amigos y señores de la mañita! ¡A la mañita de colores! ¡Y de arriba! ¡Y de arriba! ¡Ya se lo bajó! ¡Ya se lo bajó! ¡Ya se lo bajó! ¡Ya se lo bajó! ¡Eres un poco de golpe! ¡Y de arriba! ¡Ya lo vienes a que dejar! ¡Cantos los días! ¡Ya lo revés! ¡Ya lo revés! ¡Ya lo revés! ¡Y cuáles detalles! ¡Y cuáles traicionar! ¡Tengo los guayazos, amigos, los que atrás! ¡Mi primo el travieso y el sexismo en lugar! ¡No somos chocos otra vez! ¡Mi respeto es para estos grandes... ¡Ay, señor Dios todopoderoso! ¡Me agarre confesado! ¡A ver, compadre Mario, téngamelo, por favor! ¡Muchachos! ¡Qué es el gallito de mazanillo! ¡Se encamina! ¡Démenle un aplauso! ¡Démenle un aplauso! ¡Démenle un aplauso! ¡Estira sus músculos al máximo! ¡No te escabrito! ¡Ahí está el carnero defendiéndose! ¡Claro, por supuesto! ¡Gallito de mazanillo se le va a volar! Se coloquea, se apunta, se segura la puerta Ahí te está, se está a plantar todo el corrompo El carnero queriendo se va a despegar El que quita cantando se va a llevar Le está peleando, le está peleando Se lo está llevando Mira nada más, esto es Jalildeo Jalildeo, hacemos lo de fuerte Jalildeo, mejor Jalildeo Esto es el Jalildeo que se vive En la plaza de la pura lumbre El cartero de Sergio Pelayo El cajito de Manzantillo Vamos a ver, vamos a ver Que hay enlazos corporales Hay enlazos, mi señor Esto es la emoción del Jalildeo Déjenmele un aplauso Allá tenemos a los muchachos de la cañada Michoacán Que también están regalándole Porque la gente conocedora de Jaripeo Acá traen otros 200 compadre Mira nada más Cristian Juárez Allá de la gente que está por ese lado El señor de la Tejana Negra Que está allá Felicidades, gracias A ver Bellito Allí tienes otros cuantos Y aquí tienes otros cuantos Y yo los cuantos más Sergio Rosco Suelta algo de las mesas día Y pide lo que te clavaste Oye, pero le faltó algo, mi padre ¿Cuál? La que le iba a dar los papeles, ¿no está? Y ahorita se la traemos El cancelador de eventos El cancelador de eventos Miren muchachos Señores del público ¿Cuántos dinero le regalan a los muchachos? Por una buena monta Gallitos de Manzanillo Yo quiero que me le regalen un fuerte aplauso A promoción en alumbre Puro alumbre A Gallitos de Manzanillo Y por supuesto a la fábrica de reparos Del señor Sergio Pelayo Ese aplauso bonito Y viene el reto mayor Señoras Señores Gente jaripellera Muchas veces Cuando un jinete sale lastimado Para los jinetes Es triste Para nosotros Que somos de la familia jaripellera también Para ellos Pedir Pide Porque los gastos son duros Desgraciadamente La gallinita de Dolores Salió quebrado Ustedes vieron Como lo arrepigó el toro Para mí es un gusto Un honor Presentar el último reto El solemiente de Gerardo El Michoacano Es caripeñero Déjame un aplauso Chica Ahí viene Te pegue compadre Y el merito te llegaba Y te checaba las próstatas Ay Diosito Claro que sí compadrito Mandándoles saludos a toda la gente de Morelos Vamos a echarnos esta rulita La pura lumbre Sergio Rosco Venga al centro del anillo rapidito Porque Necesitamos Su saldo es grande Su devoción también Así que vamos a ver Siente que no hay nada que tenemos que hacer aquí Vámonos para afuera Para acomodarse Cuidadito compadre Que busque el mono Con cuenta señoras y señores Empieza el reto Allí está el dólar Allí está el dinero Allí está el dólar Desobediente de Echelán Peñándolo En tu portu Estos años y señores Allí está el dinero De la selección De la selección Esta locura Se va Se encuentra Se le regresa Este es el pleno De los ojos Siguen con el siglo Sigue el desobediente de Echelán Peñándolo Lo busca arriba Lo busca abajo Y el aplauso El aplauso El aplauso ¡Ay Jesús bendito! 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 Lo cargan sus paisanos al quedar, la pura lumbre es una locura. Con el hocico ensangrentado y emanando sangre por la nariz, pero con la adrenalina arriba. Desobediente, desobediente, vente para acá de mano. Ay diosito, estos son retos, estos son golpes de hombres cuando se lleva un jinete. Pero jamás le arrojó la escuela, jamás arrojó la pierna. El toro se lo quería quitar y el desobediente le seguía peleando. Se come su sangre porque le costó quedarse. Aunque los dientes ahorita no le valen nada. Porque hay dos caídos, no importa compadre. Porque es un triunfo para un jinete quedársele a un toro. Sergio Pelayo, este gran ganadero humilde que trae a este espectáculo, venga hacia el centro del anillo. Denmele un aplauso porque también trae con queso los enchilados. Cien de la cañada Michoacán y siete de él, como mía, el desobediente no lo puede creer. Ya que me lo presten tantito. Dice Sergio, préstenmelo un poquito. Ya pues, préstenmelo tantito para felicitarlo también. Yo no estoy bien, pues. Lo digo y lo reitero. El único lichuagano que anduvo nosotros siempre en la supremacía jalisciense. Y es el lichuagano que más quiero. Ya lo he escuchado. Y el de Charán Michoacán. Y le dicen el desobediente. ¡Bravo, bravo, bravo! Señores. Señores jalipelleros. Sergio. Véngase para acá, no corran tan rápido. Aquí, a mí me gusta amarrar navagas. El público que está presente. Quiere que el próximo año, si Dios nos lo permite. Venga. Nuevamente, Rancho del Aguaje. A la plaza, sí o no. ¡Qué bonito! Este reto se hizo en Autlán de la Gran Jalisto. En el mes de febrero. Y cuando el señor Pelayo vino aquí y grabaron el video, dijo. Mi toro, el dólar va exclusivamente para el rancho, para la plaza. La pura lumbre de los hermanos Torres. En Estrella y Norte, Carolina. Es un honor, señor, que nos haya tomado en cuenta de tantos y tantas plazas en Estados Unidos, que haya usted escogido Estrella y Norte, Carolina, para que se llamara este reto del dólar y el desobediente de Chedrán. ¡Venga el aplauso para el presaño Jiménez! ¡Y ahí lo tiene! ¿Qué más le puedo decir? Agradecerle a Dios Todopoderoso por todo. ¡Ahí estamos! ¡Porque no querés! ¡Porque no querés! La gente de Santiago Azago, Michoacán, desobediente. Aquí hay otros 100, compadre. No te vayas, porque aquí con la sangre y la boca ensangrentada, todo el mundo, así no te la limpies, porque así se quiere sacar la foto la gente contigo. Como andas con la nariz y los hijos sangrando por esta gran queda que hoy esta noche hiciste aquí, en la plaza, la pura lumbre, en la plaza donde solamente las emociones son grandes. Y los ganaderos, jinetes y el público presente se divierte, porque así se vive el jaripeo al estilo Tierra Caliente. Y si eres mexicano, ¡Venga aquí un grito! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Empieza el reto! ¡Allí está el gobernador! ¡Allí está el guinete! ¡Allí está el gobernador! ¡Es sobreviente de Cherá! ¡Venga aquí un grito por tú! ¡Estos son los que hoy llevan! ¡Aquí a pedirle a su selección! ¡Es el peño! ¡Es la locura! ¡Se va! ¡Se encuentra! ¡Se representa! ¡Este es el plazo de los ojos! ¡Sigue el gobernador! ¡Sigue el gobernador! ¡Sigue el desobediente de Cherá! ¡Esta pegándolo! ¡Lo busca arriba! ¡Lo busca abajo! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Ay, Jesús, bendito! ¡Cuidadito, Jesús, bendiente! ¡Cuidadito! ¡Se da caída otra vez cuando se baje!